Hola buenas tardes muchachos, aquí el cabello con el que vamos a trabajar el día de hoy Y aquí les voy a mostrar como empecé el trabajo, primero seccione en forma de tricotado Solamente agarramos las partes que se quedan abajo Lo demás lo subimos para que eso se vaya con el acrepe o no sé como lo llaman ustedes Pero aquí les voy a ir mostrando como estoy haciendo lo que son los rayitos Y aquí van a ver como empiezo a aplicar el decolorante El cabello de la señora estaba muy procesado, ella ya tenía extracciones de negro Le hicieron rayos, se volvió a pinta negro, le extrajeron, se puso rayos Ah, se lo volvió a tapar y ahora yo lo que hice fue hacerlo en la extracción Que ese video no se los mostré pero le levanté el color hasta una etapa 6 Ahí se alcanzan a ver todos los rayos viejos que traía En el reflejito ese dorado que trae Y aún así nos arriesgamos, estamos trabajando 20 volúmenes y holaplex En todo lo que es la decoloración Aún así tienen que tener mucho cuidado porque el cabello se puede romper ¿Por qué? Porque ya tiene muchos procesos en menos de un año Tan solo hace un año yo ya le había removido el negro y le había hecho rayos muy claros Y ahora ella fue a otro lado y luego después le hice fue a otro lado Entonces ya tiene, en total con este que le estoy haciendo yo son 4 procesos Entonces aunque el cabello ya no aguanta, de todas maneras le hice el proceso porque ella me lo pidió Pero por lo general yo solamente la regreso y les digo que no se puede realizar el trabajo Todo me lo llevé así hasta la parte de la cúspide y después trabajé en diadema de lateral a lateral De oreja a oreja O le pueden decir abanico que es como normalmente yo le digo Y toda esa parte que ven ahí, lo que estoy haciendo es el crepe Entre más delgadas hagan las secciones mejor y entre más crepe hagan Más desvanecido va a quedar el balayage que estamos realizando a base de aluminio Y por lo general se puede realizar a mano alzada o al aire Pero lo estamos haciendo así para lograr la máxima decoloración que sea posible Y tener un poquito más de control en el cabello Y no se vaya a romper Si se fijan aquí le hice todo el crepe Y vamos a empezar a aplicar Ahora aquí pueden aplicar hasta Totalmente hasta arriba hasta donde se ve que empieza el crepe Y de todas maneras va a quedar muy abajo Porque el cabello está muy Muy levantado por el crepe Pero cuando lo bajen pues va a quedar hasta Hasta los finales solamente No va a quedar muy arriba Pero eso ya depende de ustedes como lo trabajan Yo nada más lo hago de medios y puntas Deje como unas 6-7 pulgadas en la parte de arriba junto con el crepe Y seguimos haciendo paquetitos Entonces me lo llevé uno de tricotado y otro de crepe Tricotado, crepe Así sucesivamente hasta que llegue a la parte de la cúspida Aquí en este video van a ver como quedó armado ya el cabello Todo lo que es el empapelado Aquí nuevamente se vuelve a repetir para que lo vean bien Aquí es después de la lavada Si se fijan hay un poquito de daño al cabello Entonces lo que hice fue aplicar la Olaplex Hicimos un pequeño despunte Y bueno, procedimos a secar el cabello Aquí el resultado final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!